¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cocoa Alvadorios Esta semana os propongo de nuevo unos anillos, unos anillos súper fáciles que vamos a hacer con un poco de alambre y unas simples bolitas Deja volar tu imaginación y elige el tipo de alambre que más te guste trabajar y las bolitas que más te enamoren En mi caso he utilizado unas de metal y unas facetadas de cristal y la verdad es que los dos quedan súper divinos Lo primero que tienes que hacer es cortar dos trozos de 50 centímetros del alambre que más te guste y doblarlos por la mitad En los dos trocitos que te queden en el centro, al juntarlos, tienes que meter una bolita Te debe quedar algo así Ahora divisa muy bien los que están al extremo Y en el que esté a la izquierda, meter otra bolita Ahora coge el segundo El segundo que estaría a la izquierda Y tienes que meter ese alambre de arriba hacia abajo por la bolita que acabamos de meter Ahora asegúrate de apretar muy muy bien ese alambre Ahora mete otra bolita en el primer cable de la derecha Coge el segundo y de arriba hacia abajo lo metes a través de esa bolita Igualmente tienes que tirar muy bien de esos alambres para que la bolita se coloque en su lugar Cuanto más fino sea el alambre que elijas, más fácil va a ser esto Ahora divisa los dos alambres que te queden en el centro Y tienes que meter esos dos a través de una nueva bolita Así Mete otra bolita de otro color en el alambre que esté más a la izquierda Y con el segundo de arriba hacia abajo lo atraviesas Así, como te muestro en el vídeo Esto va a ser el sistema que vamos a usar durante todo, todo el anillo Bien, repite lo mismo con los dos alambres que te quedan hacia la derecha Metes una bolita en el alambre que esté más a la derecha Y con el segundo de arriba a abajo lo pasas por el agujero Verás que al tirar de los alambres esas bolas y ese tejido se va colocando solo De nuevo por los dos del centro metemos una nueva bola Así Otra por el de la izquierda Con el segundo de arriba hacia abajo lo pasamos Y tiramos muy bien Metemos otra bolita en el alambre que esté más a la derecha Y con el segundo a la derecha de arriba hacia abajo lo metemos a través de esa bolita Tiramos bien hasta que se nos coloque En el vídeo he usado un alambre de 0,4 milímetros Yo te recomiendo que utilices uno de 0,2 porque va a ser mucho más sencillo Aunque no quede tan vistoso va a ser mucho más fácil para ti Bueno y este va a ser el proceso a seguir durante todo, todo el anillo Tienes que hacerlo hasta que puedas rodear todo tu dedo Para eso mídelo bien A medida que lo vas haciendo te lo vas probando para estar segura de que no te pasas o no te quedas corta Cuando lo tengas lo que tienes que hacer es dar un par de vueltas de esta manera al alambre De dos en dos Los dos que estén a la derecha pues les das la vuelta y los dos que estén a la izquierda pues les das otra vuelta Y ahora fíjate muy bien como lo vas a hacer, lo colocas alrededor de tu dedo Y por el agujerito ese que nos queda al principio vas a meter cada par de alambres De manera que te puedas quedar algo simétrico que no te quede nada raro Y ahora cada uno de los dos alambres de cada lado los tienes que ir enrollando poco a poco Con que lo enrolles cada uno tres veces es suficiente Esto es simplemente para que no se nos escape Intenta que el enrollado te quede bonito para que sea algo que no quede muy feo a la vista Y cuando lo tengas solo te queda quitar esos piquitos y enrollarlos muy bien para que no te hieran Y así es como quedan estos anillos trenzados tan bonitos Ahora piensa como serían los tuyos con los colores que más te gusten Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo ¡Gracias!